En esta reunión plenaria del CONFEDI nos hemos propuesto como desafío actualizar los estándares de acreditación de las carreras de ingeniería. Por un lado reconocer el trabajo que se viene haciendo entre la Secretaría de Políticas Universitarias y el CONFEDI en el avance del nuevo régimen de reconocimiento de tramos de formación que es un proyecto de reconocimiento de los tramos curriculares de los estudiantes que sea mucho más ágil, que permita mayor movilidad. Se están poniendo en consideración cuál es la formación de competencias sociales y actitudinales de los profesionales de la ingeniería que es un tema que al CONFEDI le interesa particularmente y ha establecido hace tiempo cuáles son esos lineamientos para esta formación. Hoy ya no se concibe la enseñanza como una mera acción de transmisión de conocimiento que el alumno o futuro profesional en algún momento va a lograr sintetizar y aplicarla a algún problema específico. Hoy el paradigma está centrado en el alumno, en sus procesos de aprendizaje, en las competencias o habilidades que nos proponemos que desarrollen y en ese sentido es necesario actualizar los estándares para que incluyan esta mirada que también tiene que ver con la virtualidad, es decir, con otras modalidades de aprendizaje y con otros ámbitos también. ¡Gracias!